...y de su gloria, de su herida y me asomí... ...es el lujo, es el lujo de la patria... ...es el lujo de la patria... ...es el lujo humildo, a milí... ...es el amor fió, de su gloria... ...es que el bico, de su gloria... ...es perdido por el lujo... ¡Gracias! ¡Gracias!